En plena campaña electoral de Cataluña, en pleno día de reflexión, hoy me apetece hablar de un tema que ha sido céntrico, central en la campaña electoral de Cataluña y es el tema de la inmigración. ¿Por qué? Porque en las últimas horas se han hecho bastante virales las palabras de un madrileño o de una persona al menos afincada en Madrid, por lo que yo he entendido, que es Roberto Vaquero, presidente del Frente Obrero, que ha estado en distintos medios en internet hablando sobre la inmigración y la proyección a futuro de lo que puede suponer la acogida descontrolada de casi de un millón de personas migrantes o inmigrantes ilegales prácticamente cada año. Ayer Roberto Vaquero además estuvo presente en la reunión secreta, la verdad que fue una entrevista muy, muy, muy interesante, dio una serie de perlas, una serie de reflexiones realmente interesantes y yo con este vídeo quiero hacerme eco precisamente de algunos puntos con los que coincido bastante con Roberto Vaquero y tal vez comentar algunas cuestiones. Y me pararé especialmente en analizar la relación directa que hay entre inmigración ilegal y movimiento de ocupas. Sí, porque parece que desde la trastienda hay una agenda para que esos dos elementos coincidan y permitan el flujo descontrolado de las personas en los países. Quizás no sea tan casual que las leyes sobre la propiedad en España sean tan laxas que permitan tanta ocupación. Si no, ¿a dónde meterías a tantos inmigrantes? Venga, vamos a verlo con este vídeo. Sí, en este vídeo vamos a iniciar a revisar unos cuantos recortes de entrevistas que ha dado Roberto Vaquero. La primera a Jordi Wild y después a la reunión secreta. Recogemos unos cuantos elementos para después hacer el análisis y relacionar porque la inmigración ilegal está organizada de una manera que puede ir en consonancia, es decir, ser perfectamente compatible con las políticas que se están utilizando en los distintos países, sobre todo en España, y que tienen que ver con la propiedad y la posibilidad de que, bueno, alguien ocupe tu vivienda y quede impune. Al final le tengas que asistir, le tengas que dar prácticamente, le tengas que pagar la estancia. Vamos a ver qué es lo que dijo Roberto Vaquero primero a Jordi Wild. Y es que esto no es una conspiración, es una cosa que está pasando. Y el problema es que, por ejemplo, en Inglaterra han tardado en tener el porcentaje de inmigración que tienen, que mira los problemas que tienen, 100 años, y en España es desde el 97. Y estamos hablando, voy a leer algunos datos si me lo permites. Sí, claro. Los datos que da el INE tienes que rebuscar y buscar bien los estudios, porque suelen mitigar, porque no es precisamente sospechoso de ser crítico con la inmigración. Cuando dan el porcentaje, el porcentaje le dan en el 13, 13,1. De inmigrantes o de inmigrantes. Claro, pero es que se han dado muchas nacionalidades, es decir, nacidos en el extranjero hay 17,6%, y está aumentando cada año. Este porcentaje lo hemos conseguido en muy pocos años, en muy, muy pocos años. El saldo migratorio en 2022 fue de 727.000. Por encima, es decir, contando los que se han ido, hay 727.000 más. Estamos hablando de que entonces viene más de un millón al año. Eso si lo extrapolamos a, esto es una proyección, a 20, 30 años, ¿qué va a quedar de España en 20, 30 años? ¿Vamos a ser Marsella o vamos a ser Nueva York? Y yo, desde luego, que mi país sea una ciudad dividida como si fuera un queso por zonas donde la gente se divide por colores, no es lo ideal. Bueno, estas son las palabras de Roberto Vaquero, utilizando prácticamente datos, hace una proyección a lo que puede ser España o ex España dentro de 20 años. Y la verdad que es increíble, quiero decir, si tú a día de hoy tienes un hijo, estás embarazada o tienes a tu pareja embarazada y vas a tener un hijo a lo largo del año 2024, bueno, cuando sea el 2044 y tu hijo o tu hija tenga 20 años, ¿con qué cultura se va a relacionar? ¿Dónde va a estar? Sabiendo que tú a lo mejor no tienes interés, o él no tiene interés en cambiar de país, ¿no? Pero porque otros lo tengan y van colonizándote al revés, es como si estuviéramos viviendo una recolonización al revés y la estuviésemos permitiendo. Lo curioso es esto. Pero lo que hizo Roberto Vaquero fue también irse a la reunión secreta ayer y dar una serie de datos, más información, más reflexiones, que la verdad son súper interesantes. Te voy a compartir unas más. Más de 500.000 personas que han entrado de forma irregular, pasando olímpicamente de las leyes que hay aquí, difícilmente van a respetar nada. Cuando vemos comunidades de determinados contextos, que no solo delinquen tres y cuatro veces más que los españoles en determinados delitos bastante complicados, no estamos hablando de hurtos, y luego el porcentaje de gente que está ocupada trabajando en esas comunidades es muchísimo más, la que está ocupada muchísimo más pequeña que en otras comunidades de inmigrantes de otros sitios. Hay una cosa que es el choque cultural, y sobre todo con el contexto islámico africano, pues tenemos un choque frontal. Ellos vienen de sociedades más violentas, sociedades que tienen más control sobre la población, y aquí ellos se dan cuenta de que esto es jauja, la policía no se la deja actuar, y se establecen en guetos, viven separados de nuestra sociedad, se están construyendo dos sociedades paralelas, como ya pasa en Francia, y esto nos lleva a la hecatombe. Ellos mismos están diciendo que hace falta más de veintipico millones de inmigrantes para 2050, pero ya no va a ser España, va a ser otra cosa. Ser español, o estar orgulloso de ser español, o de defender tu cultura, ahora es de fascistas, de reaccionarios y de gente malísima, y lo que está de moda es ser una persona deconstruida, una persona sin identidad, y una persona aislada, porque pierde toda identidad colectiva que pueda tener a la hora de organizarse en su vida. Incluso se ataca a la familia más nuclear, y se intenta hacer pasar, como hacía el ministerio, los tipos de familia, y uno es un hombre con un perro. Pues bueno, ¿qué quieres que te diga? Yo creo que la familia no es un hombre solo en su casa, eso es una persona. Y es lo que está... Fíjate qué interesante este aspecto y la relación que hay entre criminalidad, entre inmigración ilegal y criminalidad. Y la cuestión es que, desde algunas esferas políticas, el hecho de que se asocie inmigración con criminalidad, prácticamente te lleva a un camino obligado a ser considerados xenófobos. ¿Por qué? Porque esa reflexión, en el momento en el que la pongamos en la mesa, debe de autorizar a otras personas a tildarnos de xenófobos, a etiquetarnos y a descalificarnos. ¿Por qué este dogma? Yo, como psicólogo, estoy muy en contra de todas las artimañas manipuladoras. Y esto no es muy diferente de cuando se le critica a Israel de cometer un genocidio en Gaza, y Netanyahu, decir, si criticas a Israel, eres a favor de Hamas, y entonces eres antisemita. No sé, yo creo que son diálogos, son razonamientos, son saltos especulativos, muy manipuladores, muy grandes, que relacionan elementos que no tienen necesariamente relación entre sí. Al igual que se puede criticar a Israel sin ser antisemita, al igual que se puede condenar el genocidio de Israel sin ser pro-Hamas, también se puede condenar la inmigración ilegal sin ser xenófobo. ¿Por qué no? Y esto viene precisamente por parte de Roberto Vaquero, que tú habrás escuchado esa palabra y a lo mejor pensarás, bueno, Roberto Vaquero es un tipo de derecha, tiene que ser un facha y todo eso, ¿no? Pues todo lo contrario, ¿no? El Frente Obrero es un partido de izquierda. Y esto hace pensar en cómo la derecha y la izquierda culturalmente están dando un giro y cómo el hecho de ser ahora de izquierda ya no tiene que ver con esos principios históricos a los que abogan los mandatarios de los partidos de izquierda, sino con otros principios que están colando desde la puerta de atrás. Se sirven del franquismo, se sirven de la lucha obrera, etcétera, etcétera. Pero en el fondo, el socialismo, la izquierda, la progresía, ha cambiado su enfoque, ha dado un giro, y ya no tiene que ver con esos principios, sino tiene que ver con otros principios. Y te lo dice Roberto Vaquero en otra parte de la entrevista. Y es un problema por el tipo de modelo que tenemos. Hay mucho cliché también sobre la izquierda. Yo ya no me considero de izquierda, yo reniego de eso, porque para mí es lo más sistémico que pueda haber. Del marxismo no, porque considero que es una guía para la interpretación, el análisis y la transformación de la sociedad, y creo que sirve de punto de partida. Pero yo generalmente no me suelo juntar con gente de este tipo de grupos, porque yo creo que se han pasado al reverso tenebroso, y han abandonado la lucha obrera, han abandonado los trabajadores, han abandonado su patria, han abandonado una serie de cosas que antes defendían, y que ahora son todo lo contrario, porque hay mucho cliché de No, es que este tío si es comunista no puede estar en contra del modelo migratorio que tenemos. Pues yo no pienso así. De hecho, si nos vamos mismamente a cómo ha sido históricamente, la gente se ha quedado con la época de Lenin del principio del internacionalismo, pero no se ha quedado con las fronteras que se crearon en la Unión Soviética, las más impermeables del mundo, ni con lo que hacían con determinados pueblos cuando hacían movimientos o hacían cosas que no tenían que hacer. Yo soy una persona de orden, y desde luego considero que la anarquía actual solo lleva a crear consumidores dóciles y sumisos, gente aislada que está todo el día pegada al móvil, le dicen lo que tiene que consumir, lo que se tiene que pinchar, lo que tiene que comer, incluso ahora tiene que ir a dormir. Y eso no es orden, es control por parte de cierta gente para tener el beneficio económico o político que ellos quieran. Y yo desde luego conmigo que no cuenten. Yo me considero patriota. Pues fíjate, ¿no? ¿En qué se ha convertido la progresía? ¿En qué se ha convertido la socialdemocracia? En Europa, en esto, en una forma de control a través de una agenda, una agenda internacional, que en algunos países además está bien repartida, como es en España, entre partido de izquierda y partido de derecha, entre partido socialista euroespañol y partido popular, y que gane quien gane, la agenda, como está aliada con los dos, va a poder seguir avanzando, ¿no? Pero en el fondo, Partido Popular y PSOE son la nueva izquierda, son la nueva progresía, son el nuevo socialismo que se ampara en una serie de valores como son, pues, ese globalismo, esa mezcla de cultura, esa pérdida de identidad nacional, y que está acelerando su agenda, precisamente, a través de la mezcla de culturas, de lo más salvaje que puede haber, sin traer a cuenta de todas las consecuencias que puede ocasionar a nivel de habitabilidad, a nivel de convivencia, en cada país. Entonces, lo que hay que hacer es fomentar el trabajo, fomentar una cultura del trabajo, que la gente tenga trabajos de calidad, y dejar de fiarlo todo a que vengan inmigrantes a acoger trabajos que en esas condiciones no va a acoger nadie, porque son verdaderamente inhumanos. Y esa es la excusa con la cual la patronal hace lo mismo que sumar, proponer regulaciones masivas y hacer efecto llamada para que venga más gente. A mí me parece muy bien el argumento de no es que la Unión Europea nos da dinero, bueno, cada vez nos da menos, de hecho, dentro de poco vamos a empezar a dar más de lo que recibimos, pero lo que nos impone nos lleva a graves problemas. De hecho, no hay más que ver cómo está Alemania o Francia para darse cuenta de que sí, nos dan muchas ayudas, pero ¿quién se queda con ese dinero al final? ¿Quiénes son los que reciben más ayudas? ¿Quién es la población parasitaria? Y digo parasitaria porque si no es productiva y se dedican a vivir del trabajo de los demás, es parasitaria. ¿Para qué son esos fondos europeos? Si ni siquiera saben funcionarios de los que deberíamos, en tener tres veces más políticos de los que deberíamos, en tener asesores que no sé por qué están ahí, hay hasta traductores en un país en el que la lengua vehicular es el castellano y se gastan cientos de millones, porque son cientos de millones a la larga, en gente que está traduciendo para personas que hablan el mismo idioma, en eso están gastando los impuestos, en feminizar la administración 20.000 millones, en el Ministerio de Igualdad otros 5.000 y pico, en donar armas a Ucrania cuando tenemos el problema de Marruecos que se está rearmando y deberíamos de estar preparándonos, cuando no somos capaces ni de proteger la propia valla y un país tercermundista bananero que es una dictadura repulsiva es capaz de ponernos de rodillas, de presionar y de estar mandando a su propia gente a morir en una valla y no somos capaces de repeler ni a gente sin armas, ¿qué va a pasar cuando esa gente sí tenga armas? Yo prefiero que mi país sobreviva aunque pasemos una época mala que que mi país se convierta en Ruanda. Pero entonces estás pidiendo la salida de la Unión Europea y de la OTAN también, ¿no? Yo creo que a largo plazo deberíamos de salir de la Unión Europea, sí, como están haciendo otros países o como otros países como Hungría están presionando hasta que les terminen echando, se aprovechan y luego terminarán yéndose fuera. Es mejor mantener la esencia del país que un estado del bienestar que es insostenible, las pensiones van a caer, por ejemplo, la sanidad se está haciendo añicos y cada vez está empeorando más y va a ir a más porque no es sostenible. ¿Quién va a pagar eso? La gente ya no puede ni pagar, hay gente que no puede ya, le sale más barato no trabajar que trabajar de lo que están pagando con los autónomos. Es que esto hay que pararlo ya. ¿Dónde estaban los sindicatos? ¿Dónde están esos sindicatos con millones de afiliados financiados y subvencionados a más no poder? ¿Por qué no estaban en esas protestas? Vive de subvenciones, vive de ser un sindicato parásito del PSOE y del gobierno, un sindicato que no tiene nada de clase, un sindicato que la clase que tiene es apoyar a las grandes empresas. Llevan más de 10 años sin hacer una huelga, se van a hacer la foto a Francia cuando están luchando por las pensiones y van a apoyar la huelga y aquí en España se van a hacer la foto diciendo que el primero de mayo, que se supone que es un día de lucha por los trabajadores. Fíjate, la patronal y sumar juntos, al final defendiendo el mismo modelo, que es un modelo insostenible, tal como dice Roberto Vaquero, y los sindicatos, esas ONGs que están ahí cobrando del erario público, cobrando a través de subvenciones, países recibiendo dinero de una entidad supranacional a la que realizan aportaciones con lo que recaudan de los ciudadanos, una Europa que está cambiando mucho y que está sustituyendo prácticamente la soberanía de los pueblos que votan con la creación de un organismo supranacional que lo decide todo, que acumula el dinero y después lo reparte. Si antes el modelo, después de la Segunda Guerra Mundial, el orden mundial estaba basado en unas empresas privadas que producían, unos estados que regulaban los mercados, regulaban culturalmente, incluso las sociedades, para que existieran empresas privadas y produjeran y una población que buscaba trabajo en esas empresas privadas, todo este modelo parece que está viniendo hacia abajo, hacia un nuevo modelo en el que las empresas están siendo progresivamente sustituidas por ONGs. Entonces, un modelo donde lo que tenemos son unos estados que legislan, que reparten dinero y subvenciones a unas ONGs que son las encargadas prácticamente de contratar a los trabajadores progresivamente. La proporción entre trabajadores contratados por empresas privadas y trabajadores contratados por ONGs está modificándose, incrementando el número de trabajadores que están siendo contratados por ONGs. Por tanto, estamos sustituyendo un modelo productivo basado en la empresa privada en el libre emprendimiento en un modelo clientelar donde las ONGs tienen que funcionar y bailar al son que le cantan los gobiernos que a su vez están siendo gobernados por esas entidades supranacionales lideradas por personas a las que nadie ha votado. Von der Leyen, por ejemplo. Bueno, esto es lo que está sucediendo y todo esto está provocando una conexión entre distintas políticas como es la de inmigración y la de la ocupación. Sí, claro, porque tú cuando tienes unas ONGs que se hacen vehículo de tantas personas que entran en los países que las van incluso a rescatar en alta mar para después llevarla a puertos, lo que estás haciendo es fomentar un efecto llamada. Esas ONGs al final necesitan dinero, lo reciben de los gobiernos, lo reciben de los estados y tienen una intención en seguir aportando esa labor, seguir realizando esa labor, incluso incrementarla con el fin de qué? De incrementar esas subvenciones. Estamos, por tanto, en un modelo perverso por el que las ONGs para conseguir más y más dinero tienen que incrementar sus actividades para justificar la necesidad de ese dinero e incrementando esas actividades lo que hacen es llegar, es elevar los niveles de inmigración a esas cifras que has visto al inicio de este vídeo, de tantas personas inmigrantes en tan solo un año que han llegado a España. Es como un capitalismo social, como un capitalismo de ONGs que lo que está llevando es a una sociedad que es insostenible y que se está rompiendo desde dentro. Claramente, las ONGs están coordinadas entre sí y en esa conivencia entre ONGs y Estado, entre poder legislativo y esas organizaciones sin ánimo de lucro que ya son como grandes multinacionales, grandes corporaciones, Intermonoxfam, ¿no? Intermonoxfam, a lo mejor, es la Coca-Cola de las ONGs, es decir, una organización que funciona a nivel internacional y, bueno, realiza sus labores y pide dinero de todos los estados para seguir realizándolas. Incluso incrementa, está interesado en incrementar esas labores con el fin de obtener más dinero. Entonces, esa conivencia entre ONGs y estados, ¿a dónde nos lleva? Nos lleva a que se legisle en favor de esa red clientelar. Y legislar a favor de esa red clientelar significa, muchas veces, hacer aquello que no puede hacer el Estado y repercutirlo en los ciudadanos, como es dar cobijo, dar asistencia, ubicar a esas grandes cantidades de inmigrantes en cada país. Si los países no tienen una infraestructura, si el Estado no tiene el dinero para soportar la llegada de tantas personas, si crear campos de concentración, que es lo que se está haciendo básicamente, en los puertos donde llegan estas personas, es prácticamente mal visto, hay que modificar el modelo y hacer que esas personas encuentren rápidamente un lugar donde poder dormir, donde poder protegerse, ¿no? Y qué mejor lugar aprovechar precisamente las viviendas de los ciudadanos que a lo mejor han heredado una o han comprado una segunda vivienda y la tienen libre. Al final, el hecho de proteger la ocupación facilita a que el Estado pueda digerir esa gran cantidad de personas inmigrantes y por eso que yo creo que no hay una intención real en la protección de la propiedad privada en España. ¿Por qué? Porque a través de ese vacío legal que tenemos actualmente, va a resultar mucho más fácil que esas personas encuentren un lugar donde dormir en lugar de ir o vagar, en lugar de deambular por las ciudades sin un lugar y generar conflictos de convivencia. Que los conflictos de convivencia también lo genera el hecho de ocupar una vivienda, pero claro, los genera a nivel particular, no es visible, no tiene un impacto visual en una ciudad el hecho de tener zonas prácticamente con personas durmiendo, deambulando donde no deberían estar, ¿no? Esa es mi reflexión al respecto y de cómo la socialdemocracia ha ido cambiando a lo largo de estos años, como estamos entrando en un nuevo modelo de política donde la izquierda atiende ya a otros principios y donde nos está, se nos está intentando colar una agenda multinacional, globalista, que nosotros no hemos elegido por parte de personas a las que no hemos votado y que está progresivamente cambiando la fisionomía de nuestros estados, de nuestra cultura y generando una gran cantidad de problemas de convivencia debido a ese vacío legal producido por esa red clientelar entre Estado y ONGs que se ha sustituido en el tiempo respecto a esa relación que antes había entre Estado y empresas privadas. Vamos hacia un modelo de vida en el que las empresas privadas prácticamente van a estar nacionalizadas para soportar el gasto que supone a nivel de impuestos el mantener a tantas ONGs que viven al amparo de esas estructuras estatales con el fin de cambiar la fisionomía de cada país. Esto es lo que creo, esto es lo que estoy pensando, estas son mis conclusiones, pero me gustaría conocer las tuyas, ¿te encaja todo esto? No, escríbeme en los comentarios, si te ha gustado el vídeo dale a like, si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas, si no estás suscrito suscrita al canal, suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad y bueno, a veces no utilizando la psicología, simplemente razonando sobre ella como hemos hecho en este vídeo. Con esto es todo, un beso, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!